El presidente de la Asociación Ganadera en Fresnillo dio a conocer que en lo que va del año se han tenido solamente tres reportes sobre caso de robo de ganado. Fíjese que afortunadamente tenemos ya un tiempo considerable en el cual ya no tenemos tanto reporte como hace un poquito más de dos años cuando destazaban el ganado en los potreros, en los agostaderos. Ahora no, ahora afortunadamente le comento ya disminuyó muchísimo, son casos muy aislados que en algunas ocasiones puede ser que el animal se haya muerto y el dueño no dé con él por el agostadero a veces que es extenso o incluso la vegetación, pero sí en sí en sí reporte es así como hace un poco más de dos años no. Y en lo que va del año solamente he tenido tres reportes aquí directamente a la organización donde no localizan esas cabezas de ganado, esos productores. Dado el caso que es aquí en Estación Gutiérrez y en Potrero Blanco, donde no se dio con el paradero de algunos animales, pero no se ha investigado si la verdad fue robo o simplemente pudieron haber muerto esas cabezas de ganado y no dieron con ellas. Si se ponían las denuncias en la fiscalía, donde se deben de poner las denuncias, aquí con nosotros solamente vienen a darnos conocimiento, a darnos los datos del ganado extraviado o robado, en su caso. Para nosotros boletinarlo a través de los identificadores que porta el ganado o la marca que lleva en este caso los equinos o la señal de sangre que lleva los ovinos. Pero solamente nosotros estamos al pendiente en los diferentes lugares donde se documenta, por ejemplo, con los delegados ganaderos en las comunidades, en el rastro municipal y aquí propiamente en las instalaciones de aquí de la ganadera, donde se hacen documentaciones y estar muy al pendiente de ese reporte de esos identificadores perdidos, ¿verdad? No nos han reportado sobre la localización del ganado, ¿verdad? En uno de esos casos, por ejemplo, hablando de lo de Potrero Blanco, ahí sí fueron seis animales pequeños de peso promedio, de edad promedio y eso no se han localizado. Pero en el caso de Estación Gutiérrez, bueno, pues andan extraviados animales que, le digo, posiblemente pudieran andar por ahí o igual, pues el ganado también se muere, les pega enfermedad igual que a los humanos, así repentinamente pueden morir. Y a veces no los localizamos en su momento, ¿verdad? A veces a través del tiempo, pues ya encontramos ahí evidencias donde ese animal simplemente murió. Con imágenes de Memo Delgado, informa para B15 Noticias, Marlene Hernández. Memo Delgado, informa para B15 Noticias, Marlene Hernández.